Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a los 90 segundos de hoy. Hay variadas opiniones frente al tema de los venezolanos en la ciudad de Cúcuta. Mientras el gobierno municipal defiende la creación de albergues para estos venezolanos, el gobierno departamental considera que es contraproducente crear esos albergues en la ciudad de Cúcuta. Al paso salió hoy el director de la Oficina de Gestión del Riesgo, Anelfi Balaguera, quien entra a terciar sobre la opinión que se tiene en relación con el tratamiento que deben tener los venezolanos hoy en la ciudad de Cúcuta y dice él lo siguiente frente al tema de los albergues. Lo voy a leer textualmente. Abrir en este momento un sitio para concentración de personas sería contraproducente porque estaríamos naturalizando a la población, generando expectativas que no hay y sobre todo no va a ser una solución de corto plazo mientras persistan las condiciones económicas y sociales en el vecino país. Es decir, una cosa piensa el alcalde de Cúcuta y otra cosa diferente los voceros de la gobernación del departamento y no nos ponemos de acuerdo en nada. No hay unas coincidencias lógicas frente al manejo que deben tener los venezolanos en la ciudad de Cúcuta y el gobierno nacional mantiene su quietud y no dice absolutamente nada. Ojalá haya un entendimiento frente a este tema en particular y no vayamos uno por un lado y el otro por el otro que no conviene a Cúcuta. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander ordenó ayer la suspensión de los efectos del acto que designaba como alcalde encargado de Pamplona al abogado Reinaldo Silva Lizarazo. Esto por los problemas y las investigaciones que ocurren en contra del alcalde Ronald Contreras. Esto en vista de unas inhabilidades en las que estaría incurso el designado mandatario por desarrollar un convenio con la alcaldía de Pamplona para desarrollar programas de titulación de bienes fiscales y que estaría fijado o que estaba fijado por 13 millones 800 mil pesos. Pues nuevamente se queda sin alcalde la ciudad mitrada. Y continúa el malestar frente al manejo que tendrán los recursos de la estampilla Pro Hospital Universitario Erasmo Meos. Los diputados defienden la iniciativa que se aprobó el año pasado en la Asamblea del Departamento Norte de Santander y el director del hospital Juan Agustín obviamente es contrario a esa decisión que se tomó allí al interior de la Asamblea del Departamento. Hoy el secretario de Hacienda dio claridad frente al manejo de esos recursos y dejó claro una cosa, el 20%, ojo, el 20% de todo lo recaudado por Pro Estampilla se utilizará para las cuentas del FOMPEP, es decir, para el Fondo Departamental de los Pensionados. Y los proyectos que se van a girar económicamente al Hospital Universitario Erasmo Meos deberán ser aprobados por el Instituto Departamental de Salud con proyectos viabilizados directamente por el gobierno departamental. Incluso el diputado Wilmer Guerrero salió hoy en la radio a decir que el tema lo está manejando bien la Asamblea acorde con lo que dice la ley y dijo que desde el hospital se estaban diciendo muchas mentiras frente a este asunto en particular. Lo cierto es que es un hecho que la plata entrará al departamento y los proyectos se viabilizarán por el gobierno y luego se girará la plata al Hospital Universitario Erasmo Meos. Hay un rechazo en la Asamblea Departamental a la ley ADRES que destinaría recursos territoriales o de los departamentos para manejo a nivel central. Uno de los pronunciamientos más recientes es el del diputado liberal Fran García quien dijo lo siguiente, nos sacan la plata del departamento para que lo maneje la nueva empresa ADRES que es la que va a administrar esto y dicen que es para fortalecer el sector salud. Son los departamentos los que están llamados a apoyar al sector salud y a hacer un manejo más eficiente de estos recursos. Y reapareció nuevamente en el escenario político el exministro Juan Fernando Cristo estuvo acompañando a Humberto de la Calle en una reunión que hubo ayer en Bogotá para ofrecerle su respaldo político. Y a propósito el mismo Humberto de la Calle en su tuit que hizo público en la mañana de hoy dice lo siguiente, ayer nos reunimos con Arroba Cristo Bustos para realizar un empalme programático en torno a las ideas liberales que nos unen. No solo hay un espíritu de unión sino un deseo de continuar hacia adelante. Seguimos creciendo, numeral, la paz en marcha. Y ahí está la fotografía que precisamente deja ver al exministro Juan Fernando Cristo acompañando al candidato de la calle, dirigente del Partido Liberal. Cristo también ha dicho a nivel regional que va a venir de manera permanente a la ciudad de Cúcuta para acompañar a su hermano Andrés Cristo en el propósito de mantenerse en el Senado. Esa fotografía que ustedes están viendo es del doctor Edgar Díaz Contreras y Carlos Camero, concejal del municipio de Cúcuta. Esta fotografía fue tomada hace dos días en la ciudad de Cúcuta y deja ver la alianza política entre el doctor Camero y el candidato al Senado de la República, Edgar Díaz Contreras. Dice así en el Face de Díaz lo siguiente, seguimos sumando importantes fuerzas de la región, le damos la bienvenida al concejal Carlos Camero y a todo su equipo de la ciudad de Cúcuta. Numeral, palabra cumplida. Senado de la República, Palante. Estas son fotos que aparecen en el Facebook del doctor Edgar Díaz, donde suma apoyo a su candidatura para el Senado de la República. Camero votará la cámara de Jorge Acevedo Peñalosa. El rector del Colegio Provincial de Pamplona, Hernando Ibarra Campo, nos dijo hoy a los periodistas de 90 segundos que él fue suspendido de la rectoría del provincial de manera injusta, que no entiende cómo la Secretaría de Educación del departamento tomó esa medida en contra de él como rector. El doctor, desde hace 10 meses, fue suspendido del cargo y el cargo está acéfalo, prácticamente allí en Pamplona. No es claro, no es claro, ¿verdad? El panorama del Colegio Provincial de Pamplona. Dos temas de política. Buen trabajo el de Nelson Parada, que viene adelantando en la ciudad de Cúcuta. Sigue recorriendo los barrios el doctor Nelson Parada y está, desde luego, haciendo visitas de manera permanente en la ciudad de Cúcuta para fortalecer su proyecto de cámara. Igualmente, viene trabajando muy bien el doctor Jairo Cristo en la lista del Partido Cambio Radical. Jairo también continúa haciendo reuniones en Cúcuta y en todo el área metropolitana de la ciudad. Saludamos a estos dos dirigentes del Partido Cambio Radical y por lo que vienen haciendo en su campaña política. Nosotros terminamos los 90 segundos. Muy buen día para todos.